Solamente yo quería decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti en cada momento Siento aquellas vibraciones y idiomas de tus corazones Que aprendieron más del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Y déjame decirte que te quiero Tú naciste siendo bello Más bello que cualquier estrella Así eres tú para mí Así eres tú Parecía fantasía Que alcanzarte no podría Y aprendimos a más Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Y déjame decirte que te quiero Déjame decirte que te quiero Que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que te quiero Y vivo contigo Y moro contigo Déjame decirte que te quiero Déjame decirte que te quiero